Aquí el jefe Miller. Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Trevones. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, olivo! Asaltamos la casa. Él estaba adentro. ¿Y luego qué? Han llegado unos tíos de las Fuerzas Especiales y se lo han llevado. Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale? ¡Vamos! Creía que estábamos en el mismo bando. Es algo más complicado que eso. Clark Bumston, Inteligencia Especial del Pentágono. La unidad de Bumston anda buscando algo. Debemos averiguar de qué se trata. ¿Y cómo llegará hasta él? Yo no. Usted. Reclute a todo el que pueda. Aquí hay un millón de dólares. Haga circular algo de pasta. Tenemos que darnos prisa con esto. ¿Qué sabes? La verdad. No quiere que se sepa la verdad. No sigan, Miller. Hay gente viglando. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo han cogido. Sé lo que ha hecho. ¿Qué quiere que haga? Cárgate a ese, hijo puta. ¡Recibido! La millón es matar, no capturar. ¿Por qué demonios juega? No nos echaremos atrás. No lo tengo. No tienen idea de dónde se está metiendo. Lo han cogido. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.